Yo voy a mostrar mi vida, cualquiera que esté del otro lado de la cámara, más mi motivación para seguir haciendo lo que estoy haciendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cómo comienza todo, despertándose a las 4 y media de la mañana.